Comunidad de Coguán, muy buenas tardes. Tenemos que informar hoy de esta maravillosa noticia. Estoy acompañada de Miguel Castro. Miguel Castro es el joven coguano, él es ingeniero mecatrónico. Ya nosotros les habíamos informado del gran aporte que está haciendo él al municipio en una infraestructura que él mismo creó como ingeniero mecatrónico para aspersión de desinfección en todo el municipio. Y también me encuentro con Andrés Ramírez, que es nuestro coordinador de salud pública. Hoy Miguel ha querido donar al municipio de Coguán esta importante cápsula de bioseguridad de traslado de pacientes, para traslado de pacientes con COVID. Es un diseño tuyo, ¿cierto Miguel? Otro de sus creaciones de ese talento maravilloso que tiene Miguel para innovar y para crear estos elementos. Como lo dije, es una cámara de bioseguridad para el traslado de pacientes con COVID. Será de gran utilidad, pues es otro elemento que vamos a tener para prestar el servicio pues en nuestra unidad también de salud que adquirió el municipio y pues hará también parte de esos elementos pues para atender a nuestra población con COVID. Miguel, cuéntanos por favor, cuéntale a toda la comunidad que nos acompaña ¿De qué se trata esta gran innovación tuya y qué haces hoy esa donación al municipio de Coguán en este momento tan importante de crisis de salud pública por la que atravesamos? Bueno, buenas tardes. Bueno, hoy quiero hacer entrega de esta cápsula para traslado de pacientes con COVID-19. Bueno, es un diseño mexicano que está utilizando ahorita en este momento. Este lo hice pensando pues en las personas que están expuestas como la defensa civil, los bomberos. Entonces, bueno, les quiero hacer la entrega de esta cápsula. Espero pues la aprovechen, les guste. Y bueno, espero poder seguir colaborando en mi municipio y que pues estamos en un momento muy duro y pues la idea es colaborarnos entre todos. Claro que sí, Miguel. Muchísimas gracias por este importante aporte que tú haces. Tú me hablabas del costo más o menos que tiene esto en otros países, Miguel. Sí, señora. Bueno, principalmente esta cabina está hecha con biopolímeros, con plástico y con PVC. Sí, tiene un sistema eléctrico de circulación de aire. Genera un efecto que se llama purificación negativa para poder purificar el aire que sale y mantener a la persona que está adentro como si estuviera en el exterior. En México este sistema está costando alrededor de 2.200 dólares. Y pues bueno, la idea es que le saquemos el provecho a esta cápsula y poder utilizarla para proteger a nuestras personas de la salud. Claro que sí, Miguel. Muchísimas gracias. Aquí nuestro coordinador de salud pública recibe esta cápsula de bioseguridad. Por supuesto, la mantendremos con toda la desinfección y los protocolos de bioseguridad que correspondan. Y pues será otro elemento que, como lo dije, incorporaremos a nuestra unidad de salud que muy pronto, si Dios lo permite, ya la próxima semana entrará en funcionamiento nuestra unidad de salud donde vamos a poder atender a nuestra comunidad, sobre todo en estos momentos tan difíciles de salud pública. Pero qué maravilla que nuestros jóvenes cohuanos, nuestros profesionales y tú que tienes esa formación tan hermosa como es la ingeniería mecatrónica, eres un hombre muy pilo, muy inteligente. Y pues que ojalá también puedas promocionar este producto, que lo hagas también muy tuyo, muy de tu autoría y pues que legalmente adquieras tus beneficios y sobre todo la titularidad que tú tienes de este invento. Aquí hay una capacidad intelectual muy grande y que pues también puedas ser promocionado también tu producto en estos momentos que tanto nuestra comunidad lo necesita. Entonces, muchísimas gracias a la comunidad de Cogua. Y pues está otro elemento que vamos a poner a disposición de nuestra comunidad, pero pues esperamos que los casos positivos no aumenten, esperamos que la gente siga cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, se sigan cuidando muchísimo, el tapabocas obligatorio, el lavado de manos, el distanciamiento y yo sé que cuidándonos todos vamos a salir rápidamente de esta crisis de salud pública. Muy buenas tardes para todos, Miguel, Dios te bendiga, bendiga tus manos que hacen estas cosas tan maravillosas. Andrés, muchas gracias y muy buenas tardes para todos.